Ningún problema de audio, estábamos probando los audios y pues sí, vimos que había algún problema, una disculpa por la tardanza, pero ya estamos listos, qué bueno que todos nos escuchan en la audiencia, es una buena señal, quiere decir que su audio sí funciona y es un gusto muy grande estar aquí con ustedes el día de hoy participando en este webinar en donde pues esperamos dar respuesta a algunas de las inquietudes que más han sido representativas, por lo menos desde la comunidad educativa donde estamos cada uno de nosotros, pero vemos que hacen eco con las inquietudes de otros colegas en otras instituciones y que bueno, si bien las instituciones son distintas, me parece que todos compartimos en este momento una problemática común y que nos unen en ese sentido ciertas interrogantes y ciertas cuestiones a las que a través de este webinar pues quisiéramos contribuir a su puesta sobre la mesa, pero y sobre todo a poder compartir con ustedes desde la experiencia de los académicos, tanto de la especialidad en educación socioemocional de la Universidad Iberoamericana como desde el CAEU también de la Ibero en Ciudad de México, pues algunas, algunas exploraciones, algunas herramientas que nos permitan enfrentar de manera más constructiva, de manera propositiva, esto que estamos viviendo. Entonces me permito antes que nada presentar a nuestras panelistas del día de hoy. Nos acompaña hoy desde el CAEU en la Universidad Iberoamericana la maestra María Luisa Hinojosa, quien tiene a su cargo la coordinación del Centro de Atención Estudiantil Universitaria de la Ibero Ciudad de México. María Luisa es psicóloga, egresada por la UNAM en el área de psicología educativa y tiene una maestría en teoría psicoanalítica, tiene amplia experiencia en distintas instituciones de salud mental y es docente también de la licenciatura en psicología de la propia Universidad Iberoamericana. Gracias María Luisa por estar aquí con nosotros el día de hoy. También me da gusto recibir en este webinar a la maestra Emiliana Rodríguez, quien es maestra en educación por la Universidad de Harvard, socia fundadora y directora de educación de Atentamente Consultores. Emiliana es autora de siete libros en educación socioemocional, fue coautora también del modelo de educación socioemocional para la Secretaría de Educación Pública y del programa Constrúyete para PNUD y la educación media superior. Emiliana es profesora de la especialidad en educación socioemocional dentro de la propia Universidad Iberoamericana. Bienvenida Emiliana y muchas gracias por tu participación. Gracias Cime, gracias a todos. Nos acompaña también la maestra Amira Valle, quien igualmente es profesora de la especialidad en educación socioemocional. Amira es representante en México de la asociación Mindfulness Without Borders, es fundadora y directora del proyecto Elephant Wise Institute y directora también del diplomado en Mindfulness en Educación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, autora también del libro El Regalo del Elefante, Mindfulness para Niños y coautora del libro Alicia en el País de la Conciencia. Coautora junto con Rafael Vizquerra de la colección para secundaria, tutoría y educación socioemocional. Te agradezco mucho Amira tu participación el día de hoy. Y bueno, pues finalmente, pero no menos importante, la directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Hilda, quien hace posible este tipo de eventos. Te agradezco muchísimo tu participación y tu generosidad para tener el webinar el día de hoy. La doctora Patiño es doctora y maestra en educación, licenciada y maestra en filosofía. Trabaja desde hace muchos años la educación humanista y las prácticas docentes particularmente vinculadas con la educación socioemocional. Y como ya mencioné, es la directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, finalmente yo, mucho gusto a todos. Soy Ximena Chao Rebolledo, académica también del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y actualmente coordino esta especialidad desde la cual trabajaremos este webinar. Muchas gracias a todos y pues estamos listos para empezar con este taller. Les voy a pedir a los participantes, yo sé que habrá muchas preguntas por ahí. Les voy a pedir que podamos trabajarlas hacia el final de las presentaciones, de manera que podamos dar realimentación a todas sus inquietudes y podamos poner atención a todas aquellas cuestiones que se mencionen a lo largo de las presentaciones. Y por supuesto, las presentaciones y la grabación de este webinar estarán disponibles en el sitio web que les daremos a conocer al final de esta presentación. Entonces, si me permiten, empezaremos con la primera ponencia. Me permito, a nombre de mis colegas, abrir este webinar con la presentación acerca de readaptación y resiliencia. Me parece que lo que está en juego en este momento, mucho de lo que hemos oído hablar, mucho de lo que hemos experimentado en estos días, tiene que ver con esta relación que ahora está o se encuentra en tensión entre bienestar y crisis. Y bueno, pues entendemos por bienestar esta idea de cuando nuestro plato está lleno o medio lleno, de acuerdo a nuestra visión de entrada de la vida, pero por lo pronto podríamos hablar de bienestar en términos del bienestar físico, de la salud, del bienestar emocional, cuando estamos en una cierta calma en la cotidianidad o cuando hay un cierto propósito y sentido claro a lo que hacemos y dónde estamos. Bienestar también, ¿por qué no material? En términos de cuando hay trabajo, cuando hay recursos materiales y finalmente este bienestar social que surge de la cercanía y de la posibilidad de tener contacto a través de las relaciones interpersonales. La situación ahora ha puesto en quiebre este bienestar. Vivimos un momento en donde todos estos aspectos se han puesto en quebranto en tanto al distanciamiento social que vivimos de los seres queridos, en tanto a la preocupación por una pandemia, por una crisis sanitaria, que pone en juego, en duda, en especulación la salud, no solamente de los más cercanos, sino de un planeta en su prácticamente totalidad. Y eso hace que se comprometa el bienestar emocional, que se pierda claridad en tanto a sentido y propósito y que acompañando esta pandemia haya incluso una crisis económica en donde ahora incluso se regala el petróleo, pues entonces eso pone en fuego también nuestra seguridad material. Y esta situación, por supuesto, empieza a desatar una serie de emociones, de estados emocionales, desde los cuales se empieza a fugar precisamente este bienestar, llevándonos a lo que podríamos llamar un estado de crisis, es decir, un estado en el cual nos enfrentamos ahora a una situación inesperada que nos lleva a enfrentar un desafío hacia la posibilidad de afrontar, de lidiar con esta situación, de manera que al final del día podamos alcanzar una readaptación. Y entonces, en ese sentido, me parece que tenemos la posibilidad de elegir desde esta idea de reactividad entre la respuesta impulsiva y la respuesta reflexiva. Es decir, entre tomar esta situación inesperada desde el malestar, desde el enojo, desde el miedo y entonces reaccionar en estas modalidades también aprendidas a lo largo de la evolución, que son entrarle a la situación desde el enojo y el pleito, desde el desafío, pero desde el desafío que puede llevar incluso a la generación de mayor problema. O podemos entrar en una situación de negación y entonces decir que no pasa nada, que todo sigue igual y entonces huir de la situación y perder el compromiso con las decisiones que se tengan que tomar para lidiar con esta situación o quedarnos en la parálisis y no saber qué hacer. Me parece que la respuesta impulsiva pues está ahí, está ahí para todos porque finalmente la hemos aprendido a lo largo de la evolución. Y no obstante, durante una crisis creo que el que podamos llegar a la readaptación va a necesitar que justamente nos detengamos, hagamos una pausa, suspendamos estas reacciones en tanto a la posibilidad de autorregular y por lo tanto darle entrada a una respuesta reflexiva. Una respuesta reflexiva que parte de la acción, pero ahora de la acción informada. Y esto no quiere decir que vamos a caer ahora en un optimismo absoluto en donde vamos a creer que esto va a ser fácil. No, más bien es un optimismo informado desde el cual podemos participar en tanto a generar posibilidades de colaboración que nos lleven justamente a la posibilidad de generar aprendizajes a partir de ello. Quiero decir entonces con esto que la crisis nos invita a un proceso de readaptación en tanto a la posibilidad de generar desde la conciencia de la reacción una posibilidad de aprendizaje. Y en ese proceso tenemos que ser conscientes de que saldrá lo mejor y lo peor de nosotros, dado que todo evento inesperado pues nos lleva a justamente esta tensión entre la respuesta impulsiva y la respuesta reflexiva. Y en este sentido la invitación me parece a través de lo que trabajaremos el día de hoy es a revisar esto que sería nuestra brújula emocional porque finalmente las emociones como este sensor homeostático que nos avisa, que nos advierte de esta posibilidad de pérdida del bienestar o tratar de recuperar el bienestar, pues a lo mejor va a girar en direcciones desconocidas y nos puede llevar a experimentar emociones que más allá de ayudar a la readaptación podrían incluso dificultarla, no porque sean emociones negativas ni mucho menos, sino porque nos pueden llevar a expresarse de manera que efectivamente pudieran poner en juego esta posibilidad de nuevos aprendizajes hacia la readaptación, es decir, en la medida en la que la expresión de estas emociones se conviertan en actuaciones que lleven a esta obstrucción a la readaptación. O bien también podemos pensar en términos de trabajar nuestra brújula emocional en generar emociones que nos permitan facilitar esta readaptación en tanto a la posibilidad de que las emociones, todas ellas son respuestas inteligentes que obedecen justamente a estos procesos homeostáticos, a estos procesos de búsqueda, de reencuentro con aquello que puede generar bienestar. Y con ello quiero nada más enfatizar que cuando hablamos de recuperar el bienestar no estamos hablando simplemente de dejar de sentirnos mal o de sentirnos en amenaza o en peligro, sino quiere decir y sobre todo regresar a un estado en el que podamos volver a florecer, a generar, a ser creativos, a proponer, a participar y a dialogar de manera que no entren en conflicto, por así decirlo, estas respuestas reactivas y respuestas reflexivas. Y entonces me parece que en ese sentido readaptar al bienestar pues tiene que ver con esta otra idea que es la resiliencia y en términos de la resiliencia, que también hablaremos más de ello el día de hoy, pues tendríamos que plantearnos por lo menos dos tipos de resiliencia, la resiliencia física y la resiliencia emocional. Y tomar en consideración que para alcanzar este proceso de readaptación, de reacomodo ante el súbito cambio del estado de bienestar, pues hay que cuidar tanto el cuerpo como el espíritu, como pensamientos o estados mentales que nos llevan justamente a favorecer o a obstruir el bienestar. Y entonces la resiliencia física es muy clara, tiene que ver con este reloj homeostático que nos dirige a todos los organismos vivos y que tiene que ver con procesos tan básicos como respirar, ser conscientes de nuestra respiración cuando entremos en momentos de angustia, que tiene que ver con moverse, con activarse, el cuerpo no puede estar en letargo demasiado tiempo porque entonces también hay una variación emocional. Hay que comer bien, hay que dormir, hay que mantener ciertas rutinas que nos permitan dentro de una flexibilidad determinada seguir encontrando ese ritmo que le da pues precisamente motor a nuestro sentido del ser y a nuestro propósito de estar y que se rompe ante una situación inesperada como la que estamos viviendo. Y en tanto a la resiliencia emocional, pues coincide en esta idea de respirar, la importancia que tiene el estar conscientes de que estamos aquí, de que estamos en el presente y que la respiración es ese vehículo justamente que inevitablemente nos trae al presente y nos permite no aventurarnos en pensamientos irracionales que nos llevarían a generar pues todavía reacciones más impulsivas y menos reflexivas. Y en ese sentido también la resiliencia emocional tiene que ver con reevaluar y autorregular esos pensamientos irracionales que podrían sobrevenir de la pérdida o de la sensación de carencia de todos estos componentes que ya hacen o definen nuestro bienestar. Y para ello los invitamos a que no perdamos el contacto social. Si bien estamos en distanciamiento, podemos hacerlo a través de medios virtuales, podemos mantener una comunicación y regresar al teléfono auditivo más allá de los textos para escucharnos y para saber que seguimos aquí, que estamos bien y que esto sigue adelante. Y en ese sentido alimentar la narrativa mental positiva, es decir, armar un discurso, armar una historia que nos permita transitar en paz. Finalmente también favorecer el no juzgar, ejercitar la generosidad emocional en tanto a recibir esta brújula emocional de todos los que estamos aquí conviviendo en un mismo espacio, de manera que podamos perdonar los exabruptos y que sepamos que van a suceder, que van a haber estas poleadas y que las podamos tomar sin rencor, sin resentimiento, perdonando y no juzgando que los otros, nuestras familias, nuestros estudiantes, nuestros colaboradores, podrán sin duda entrar en situaciones de respuestas reactivas, no reflexivas, pero que estoy yo ahí ejerciendo esta generosidad emocional para proveer o para dar cierta contención. Y bueno, a toda readaptación le obedece también un proceso de autorregulación que nos previene justamente de estos exabruptos y que empieza con el compromiso emocional, es decir, preguntémonos en esta situación cómo me quiero sentir, cómo nos queremos sentir como colectivo y por lo tanto qué acciones o disposiciones necesito o necesitamos hacer para poder llegar a ese estado emocional. La pregunta empieza sin duda con la posibilidad de pausar y respirar para podernos hacer esa pregunta de manera calma. ¿Necesito activarme o necesito desactivarme? ¿Necesito animarme o necesito bajarle a la ansiedad? De manera que pueda yo atender las acciones y mis pensamientos y valorarlos. Y si es necesario entonces replantear, replantear mis juicios y mis creencias que me conducen a ciertas acciones que a lo mejor no favorecen este proceso de readaptación. De manera que mis actuaciones, mis decisiones, la manera en la que me relaciono tenga mayor claridad sobre la forma en la que me quiero sentir y la forma en la que me siento en este momento y mi comunicación sea más empática. Hablaremos también de esto más adelante y entonces tenga la posibilidad de reconectar conmigo mismo, con ese estado en el que quiero estar y con el otro. Y por qué no también en estos momentos disfrutar. Bueno, finalmente para terminar con mi participación, cuando buscamos la manera de cerrar este plato que se ha roto, este plato de bienestar que ahora se ha visto quebrantado, en Oriente, en Japón, hay un término que se llama el kitsuji, que tiene que ver con la reparación de los objetos preciosos que se han roto, o los objetos cotidianos incluso. Y la idea aparte, esta idea de kitsuji, nos invita a pensar esta reparación de lo que se ha quebrado en términos no solo de pegar los pedazos, sino de pegarlos de manera que se vuelva el objeto todavía más bello. Que lo podamos hilar a través de, en el caso del kitsuji específicamente, de un hilo dorado, de un pegamento con oro que haga que el objeto cobre ahora mayor valor. Y entonces, en ese sentido, nuestros quebrantos, nuestros momentos de crisis, no tienen por qué no volverse también un aspecto que lleva al aprendizaje, que embellece nuestra propia experiencia. Y si nuestro, y ahí está el platito, ahora con su filo de oro. Y si este filo de oro, en el caso de nuestro proceso de readaptación y resiliencia, incluye estas habilidades que nos llevan de la conciencia a la esperanza, me parece entonces que de este proceso que estamos viviendo en colectivo, podemos no solamente reparar nuestros quebrantos, sino hacerlos todavía más fuertes, más bellos, en tanto a cultivar desde el bienestar, ahora otros valores, otras habilidades que sin duda nos llevarán avante de manera más fortalecida, como personas individuales, pero también como colectivo. Y bueno, yo con eso termino mi participación y le doy ahora la palabra a la maestra Emiliana Rodríguez. Muchas gracias, Simé, y muy buenos días. Voy a compartir mi presentación. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Y voy a tomarme unos minutos para compartir algunas herramientas para trabajar con el estrés, que como bien mencionó Simena, pues es uno de los efectos naturales que estamos viviendo la mayoría con esta crisis en la que nos estamos enfrentando. Entonces, primero me gustaría preguntarles por un momento y pedirles que piensen cómo se manifiesta el estrés en ustedes o tal vez cómo reconoces cuando alguien está estresado. Por ejemplo, cómo se comporta una persona cuando tiene estrés, cómo se relacionan las personas cuando estamos estresadas, cómo afecta el estrés en nuestro desempeño. La idea es empezar a identificar qué es el estrés y cómo se manifiesta en nosotros. Y ahorita no los puedo escuchar, pero usualmente cuando una persona está estresada, pues por ejemplo, es más reactiva, ¿no? Se irrita más fácilmente, cosas que en la normalidad a lo mejor puedes manejar muy bien. Cuando tienes esta reacción de estrés, te molestan mucho, el desempeño baja. Y de hecho, sabemos que el estrés se manifiesta también en el cuerpo, ¿no? Cuando el estrés es sostenido, cuando es muy intenso, cuando es prolongado. Entonces, esto tiene un efecto en nuestra salud, en las relaciones con otros, en la productividad, ¿no? Y en una situación compleja como la que vivimos hoy, donde claramente tenemos una gran demanda, tenemos incertidumbre, pues justamente si el estrés está generando todo esto, no nos ayuda. Entonces, la idea es poder entender un poquito mejor qué es el estrés, cuáles son sus causas y cómo podemos aprender a regularlo. Lo primero que les quisiera compartir es que el estrés es una respuesta natural que tenemos los seres humanos cuando estamos frente a un reto. Y no solo la tenemos los seres humanos, sino también los animales, por ejemplo, porque es una reacción fisiológica que se desata cuando nosotros vemos que hay una amenaza enfrente o que hay un reto. Entonces, nuestro sistema nervioso lanza toda la señal de alerta para que el cuerpo se prepare a reaccionar y hacer frente a esa amenaza. Entonces, por ejemplo, si vemos que viene un coche en nuestra dirección y que estamos en peligro, pues entonces el sistema nervioso manda toda la señal al cuerpo para que estemos listos o para movernos rapidísimo, congelarnos si es lo mejor. Y bueno, no en el caso del coche, pero si fuera algún otro tipo de amenaza, pues atacar, ¿no? Eso también lo hacen los animales cuando se sienten amenazados. Entonces, esta es una respuesta natural que nos ayuda a sobrevivir. Y cuando tenemos retos, por ejemplo, tienes una presentación importante, etc., el estrés te pone en un estado de alerta que te ayuda a hacer frente a esa demanda. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el estrés se vuelve sostenido, cuando ya no puedes regresar a un estado de balance. Usualmente, por ejemplo, los animales se estresan ante la amenaza y si pasa la amenaza regresan a su estado de equilibrio. Pero nosotros los humanos tenemos la cualidad de que podemos tener el estrés de manera muy sostenida en el tiempo y de manera intensa. Entonces, ¿qué es el estrés? ¿Cómo se define el estrés en los humanos? Decimos que una persona experimenta estrés cuando sentimos que las demandas que tenemos, que los retos que están enfrente, exceden nuestros recursos personales y sociales para hacerles frente, ¿no? Entonces, seguimos, sentimos el reto de que ahora tenemos a la familia en casa, de que tenemos a los hijos e hijas y de que hay que cumplir con ciertos programas y de que tienen que estar bien, pero que además tenemos que ayudarles en la parte de aprender en casa y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades y no sabemos qué va a pasar con el trabajo. Entonces, es una oleada de demandas y nosotros podemos percibir como que no tenemos esos recursos necesarios para hacerles frente. Y entonces, pues nuestro cuerpo reacciona con la señal peligro, hay una amenaza, ¿cierto? Entonces, entramos en este estado de estrés que se sostiene, llega la noche, te quieres dormir y no puedes porque te sientes constantemente amenazado. Pero aquí algo muy interesante que hay que notar es que lo que hacemos los humanos, por ejemplo, a diferencia de los animales, es que si bien es cierto que tenemos una demanda muy importante actualmente, si bien es cierto que toda esta crisis y situación que vivimos, ¿no? Pues ha levantado muchas banderas rojas y tenemos miedo y eso es algo real. Entonces, a veces nuestra mente exagera las cosas, les da vueltas innecesarias que las agrandan y las mantienen. A esto, a veces lo ilustramos con la metáfora de que tenemos como una mente de chango. ¿A qué se refiere esto? Por supuesto que tenemos un problema, una demanda que lidiar, pero ya estás comiendo y sigues pensando, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? Y fulanita, ¿y qué van a pensar de mí? Y esta situación del COVID, mi mamá no lo está tomando como yo quisiera que lo tomara, ¿y por qué no hace esto y aquello? Y entonces en un momento que a lo mejor podrías estar presente, disfrutando, relajándote, que es lo mejor y más sano para ti y tu familia, estás dándole vueltas al asunto. Y tu cuerpo sigue reaccionando como si la amenaza estuviera justo enfrente. Y ese pensamiento en ese momento, no es un pensamiento ni consciente, ni que te ayuda a resolver el problema. Entonces ahí estás generando un estrés que es innecesario y que de hecho te agota y te lastima más. Pero identificar este efecto de esta mente agitada y que involuntaria y constantemente le da vueltas a pensamientos que no estás resolviendo la situación, es una gran cosa. Porque de hecho esto es muchas veces la principal causa del estrés. No es tanto la situación en sí misma que estás enfrentando en ese momento, sino la manera en que la estamos interpretando, en que a veces exageramos, tenemos pensamientos catastróficos, le damos vueltas innecesarias. Y entonces la gran noticia es que podemos trabajar con el estrés, cuando tenemos una demanda como las que tenemos, al generar recursos internos, al entrenarnos internamente, aumentar nuestros recursos personales para hacer mejor frente a esa demanda. ¿Y cómo? Pues la propuesta es trabajando con nuestra mente y con nuestras emociones. Eso es algo que siempre podemos hacer. Entonces, una propuesta sencilla que se relaciona mucho con también lo que acaba de hablar Simena, es que cuando estamos frente a esta situación, el primer paso, algo importantísimo, es poder tener esta pausa que nos ayuda a recobrar una dimensión de calma. Y esto lo podemos hacer entrenando nuestra atención. La atención, este superpoder que tenemos de dirigir toda nuestra conciencia y nuestros sentidos hacia un estímulo, que a veces son estos pensamientos recurrentes y en todos los alimentamos. Pero podemos dirigirla hacia otros lados. Podemos dirigirla hacia aquello que podemos apreciar. Podemos dirigirla hacia nuestro cuerpo y aprender a calmarnos. No solo eso, sino que también podemos cultivar mejores relaciones. Es un momento para incrementar lo que le llamamos la B de bondad hacia nosotros mismos, hacia las personas que nos rodean, hacia todos los que estamos compartiendo esta situación. La C tiene que ver con herramientas, como decía también Simena, que nos ayudan a tener una mente más clara, mayor perspectiva, a remarcar la situación para poder aprender de ella. Y la D es tener nuestro sentido de dirección claro. Recordar siempre que ante todo, pues lo que necesitamos es cultivar este bienestar. Si no tenemos nuestro bienestar, no lo podemos dar a los demás. Y que también eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Y también todo este estrés que genera la parte educativa. Recordar que finalmente lo más importante es que estamos educando para el bienestar. Entonces, para cerrar me gustaría compartir una herramienta sobre la A, sobre la A de atención y cómo poder hacer esa pausa, cómo recobrar esta dimensión de calma. Y para comenzar, les voy a pedir que en este momento se sienten, si necesitan pueden mover los hombros tantito, un poquito la cabeza, y noten ahorita cuál es su nivel de estrés. Pues aquí tienen un estresómetro, pueden notar si se sienten relajados, en calma, o si la verdad el estrés está moderado, ¿no? Sienten estrés, pero sienten que pueden lidiar bien con él. O si ya se está moviendo la agujita un poco más hacia el lado de alto estrés, estrés crónico, o incluso el burnout, que es ya pasé mi línea de aguante, y realmente el estrés me ha rebasado. Entonces, notemos un momentito cómo estamos y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que tiene dos objetivos. Por un lado, entender mejor qué es la atención y cuál es poder. Y por otro lado, también usar la atención para calmarnos y para bajarle un poquito a esa aguja del estresómetro. Entonces, para este ejercicio que va a ser muy breve, les pido que ahí donde estén sentados, simplemente traten de seguir la instrucción que les voy a ir dando. La primera instrucción es que noten cómo se siente la palma de su mano derecha. Noten las sensaciones, frío, calor. Ahora les pido que noten las sensaciones en su mano izquierda. Para este ejercicio pueden tener los ojos abiertos o cerrados. como ustedes se sientan más cómodos. Y por favor, lleven su atención ahora a la planta del pie derecho. Simplemente sientan la planta del pie derecho. Ahora sientan el pie izquierdo. Por un momento, ahora lleven la atención a los sonidos. Al sonido de mi voz, a otros sonidos del ambiente. que no se sienten. Ahora, por favor, lleven la atención a las sensaciones en su abdomen. Y noten si pueden sentir cómo se expande cuando inhalan y cómo se contrae cuando exhalan. Lleven la atención ahora al área de sus hombros. Si están tensos al exhalar pueden aprovechar para relajarlos. Ahora lleven la atención por favor a la pantalla, a la imagen que está en la pantalla. Ahora les pido que piensen en una manzana. Y ahora regresen su atención nuevamente al área del abdomen. Y por tres respiraciones noten cómo se siente cuando el abdomen se expande cuando inhalas y se contrae cuando exhalas. Puedes sentir temperatura el rosa de la ropa. Muy bien. Con este sencillo ejercicio lo que les quería mostrar es que tenemos este superpoder de dirigir nuestra atención a los diferentes campos sensoriales. Cuando pensaron en la manzana por ejemplo estaban dirigiendo su atención al espacio de la mente a los pensamientos. Cuando tenemos estos pensamientos recurrentes que no nos ayudan también ahora vimos que podemos dirigir nuestra atención voluntariamente hacia otro lado. Si ustedes pueden constantemente a lo largo del día hacer pausas donde dirija la atención de todos los pensamientos que hay a por ejemplo a las sensaciones del cuerpo como fue ahora las sensaciones en el área del abdomen etcétera lo que sabemos también es que si logras descansar tu atención a las sensaciones del cuerpo la mente también es otra metáfora está toda agitada y la diamantina que ven es como los pensamientos lo que no te impiden ver con claridad. Cuando descansas tu atención en sensaciones por ejemplo como el abdomen las sensaciones del cuerpo y cada pensamiento lo notas lo dejas pasar pero regresas al cuerpo gradualmente lo que vemos es que como en esta esfera toda esta agitación todos estos pensamientos compulsivos la mente de chango se va tranquilizando y tienes una mente un poco más calma y más clara que te permite ver la situación con mayor perspectiva. Entonces este es el ejercicio con el que les quiero dejar noten por un momentito otra vez el estresómetro a ver si notaron algún cambio ustedes ahorita en las sensaciones de cuerpo en su percepción del estrés que tienen espero que haya disminuido un poquito y si no no se preocupen porque pueden seguir practicándolo y lo último con lo que me quiero despedir es que es muy normal que estemos estresados porque tenemos una gran demanda y aunque sabemos que el estrés genera tiene implicaciones en el cuerpo etcétera algo muy importante es no rechazar el estrés no decir yo no debería estar estresado todo está bien todo está al calma porque de hecho cuando rechazamos ese estrés lo que sabemos es que aumenta ahora estoy estresada porque estoy estresada me da angustia la angustia miedo del miedo entonces es normal que estemos esto y lo que podemos es generar desarrollar más herramientas para por un lado dejar el rechazo aceptar lo que nos está pasando y cuando logramos hacer esto el estrés incluso se puede convertir en nuestro amigo nos puede enseñar muchísimas cosas entonces con esto termino muchísimas gracias para quienes estén interesados también pueden bajar la aplicación atentamente es completamente gratuita y van a encontrar muchos ejercicios muy cortitos desde 3 minutos hasta ejercicios de 20 minutos para hacer estas pausas y entrenar su atención también próximamente tendremos un curso en línea de herramientas específicas para trabajar con el estrés y ahí está mi correo por si alguien tiene dudas o quiere contactarme muchísimas gracias si me estás en silencio gracias muchas gracias a mí por tu participación por estas herramientas que nos ofreces que sin duda serán muy útiles para los días que siguen para encontrarnos y reencontrarnos en un espacio de mayor calma y aceptación me permite ahora dar la palabra a la maestra Amira Valle que nos va a platicar un poco acerca pues justamente de las bondades de comunicarnos de manera afectiva empática en estos tiempos Amira ¿cómo estás? buen día te escuchamos buen día buen día síme muchísimas gracias pues vamos a empezar a platicar sobre esto de la comunicación en tiempos de crisis les voy a compartir mi pantalla vaya entonces vamos a empezar a platicar cómo la comunicación es este proceso donde idealmente hay una interacción o un intercambio entre dos sujetos donde creamos entendimiento idealmente la persona que está hablando el emisor emite un mensaje y quien lo está recibiendo pues lo recibe pero qué es lo que pasa en estos tiempos en los tiempos en los que nuestra mente está llena de preocupaciones ahorita en estos tiempos de crisis nuestra mente como justamente platicabas tú y platicaba Emi está completamente imbuida en estas situaciones de miedo de incertidumbre de ansiedad entonces es como la justamente es nuestra mente está como esta burbujita que nos enseñaba Emi llena de ruido llena de pensamientos cuando nuestra mente está llena de pensamientos entonces no hay ningún espacio en el cual nosotros podamos recibir el mensaje que nos está comunicando la persona que quiere comunicarse con nosotros expresarse y entonces qué es lo que estamos nosotros viendo en estos momentos nuestra propia actividad mental nuestro propio mundo de pensamientos de ansiedad de incertidumbre de confusión qué es lo que tendríamos que hacer para que verdaderamente pudiera haber una comunicación retomando el ejemplo que justamente Emi nos acaba de poner de esta burbujita de brillantina nuestra mente en un momento de ansiedad o de preocupación llena de pensamientos y vamos a recurrir precisamente a estas herramientas que nos estamos compartiendo que Emi nos acaba de compartir esta herramienta de la atención y de la atención plena que nos permite poner una pausa a todo este ruido mental para que poco a poco todo este ruido esta preocupación que tenemos pueda irse asentando y cuando se va asentando precisamente pueda surgir un espacio un espacio de claridad a través del cual pueda yo recibir el mensaje de mi interlocutor mientras mi mente esté llena de ruido de angustia de estas emociones tan fuertes no hay manera en que yo pueda percibir a mi interlocutor tal como es entonces en estos tiempos necesitamos recurrir a una modalidad de la comunicación que es la comunicación afectiva donde no va a ser nada más un sistema bidimensional de un emisor y un receptor sino que vamos a meter un elemento más un tercera una tercera dimensión que es la conciencia la conciencia que precisamente vamos a tener que dirigir hacia la experiencia que estamos viviendo en este preciso momento a través de herramientas como la que acaba de compartir Amy con nosotros podemos respirar profundamente tres respiraciones notar que estoy sintiendo a través de mis oídos de mi vista de mi tacto y esto me va a traer mi atención de regreso a casa a mi cuerpo a mi experiencia interna una vez que estoy centrado entonces puedo yo recibir de una manera sin distorsión el mensaje de mi interlocutor lo que hace esta pausa de atención plena es que va a crear un espacio entre el estímulo que yo estoy recibiendo y mi respuesta en tiempos de crisis como decías tú justamente con tanto estrés estamos en este espacio en este lugar de reactividad esta respuesta impulsiva entonces nosotros recibimos un mensaje y de una manera impulsiva reaccionamos si nosotros llevamos nuestra atención a nuestro cuerpo a nuestro centro tenemos la oportunidad de responder en lugar de reaccionar entonces vamos a ver ahora el otro de los elementos de esta triada que es la escucha este vértice de quien está recibiendo la información que esto es clave en estos momentos les invito a que pensemos por un momento cómo nos sentimos cuando no nos escuchan cuando nosotros queremos compartir algo importante y no nos escuchan por un momento quiero que intentes poner dos dos o tres palabras a cómo te sientes cuando alguien no te escucha y quieres comunicar algo importante generalmente nos sentimos frustrados nos sentimos enojados nos sentimos poco importantes nos sentimos ignorados y esto genera mucha reactividad en nosotros el no sentirnos escuchados porque nos vamos a poner en esta modalidad de sentirnos atacados y vamos a responder justamente como decías atacando o huyendo y esto va a romper la comunicación entonces cuál debería de ser la actitud para poder tener una escucha activa y una escucha compasiva en estos momentos les voy a platicar una breve historia tibetana sobre las tres tazas de té y cuando llega un visitante en el tíbet pues se le ofrece una taza de té para hacerle ver que es bienvenido a casa un té pues el mejor té que tú tengas se sirve en una taza y se le ofrece pero ¿cuál es el requisito de la taza para que yo pueda recibir ese té de una manera deliciosa tal como yo lo estoy ofreciendo? pues en primer lugar ¿qué pasa si la taza está volteada hacia abajo? si está la taza volteada hacia abajo no hay nada que yo pueda recibir porque se va a vaciar eso es si mi atención no está dirigida hacia mi interlocutor y mi atención está a otro lado sencillamente no voy a recibir el mensaje o si mi actitud es de me vale el gorro lo que estás diciendo no me interesa mi taza está volteada hacia abajo ¿qué pasa si mi taza está llena de fracturas craqueadas? pues aún cuando reciba el mensaje este mensaje este té se va a salir por las cuarteaduras de la taza entonces si yo si mi hijo o mi esposo o mi papá me están hablando y yo estoy texteando pues es como si estuviera cuarteada la taza el mensaje no se recibe finalmente ¿qué pasa si la taza tiene la natita del chocolate caliente de hace una semana? si se me olvidó lavarla y sirvo ahí el té pues se va a contaminar y va a saber horrible ¿qué significa esta natita de chocolate caliente? pues son todos mis prejuicios todos mis mis sesgos cognitivos todo este de yo en tu lugar hubiera hecho tal cosa entonces ¿cuáles serían los requisitos para que pueda recibir bien el mensaje que mi taza esté volteada hacia arriba que no tenga cuarteaduras y que esté limpiecita para que no contamine el mensaje ¿y cómo se le llama esto? se le llama presencia cuando yo me estoy comunicando estoy ahí para ti con todo mi ser con mi mirada con mi escucha totalmente dirigida a ti libre de cualquier distracción porque me interesa lo que estás diciendo y esta foto de una mamá con su bebé para mí significa eso estoy aquí para ti incondicionalmente mi mirada está en ti y mi ser entero está en ti y estoy atento al mensaje que me estás comunicando y esto es importantísimo en tiempos de crisis esta actitud de aceptación que va a transmitir una atmósfera de confianza y una atmósfera de empatía al transmitir aceptación estoy generando una escucha responsable y estoy permitiendo que haya una libre expresión de mi interlocutor que me proporciona la información que es necesario para él compartir y esto va a generar o a retroalimentar esta atmósfera de confianza y empatía si yo rompo este ciclo por estar reactivo por estar inmerso en mi experiencia personal en estas emociones fuertes y no estoy mostrando aceptación o interés en el mensaje que me están comunicando se va a romper este ciclo y puede entonces empezar una atmósfera de mucha hostilidad en casa entonces es muy importante tener en cuenta tener en cuenta esta comunicación empática y afectiva donde primero les invito a que pienses que todos los que están en casa confinados junto contigo son iguales a ti todos los seres humanos en este planeta en este momento y siempre queremos lo mismo todos deseamos ser felices todos deseamos no sufrir todos no sabemos cómo hacerle para ser felices sino sufrir y menos ahorita donde se nos movió el tapete a todos por completo ya hay una incertidumbre absoluta entonces no sabemos cómo hacerle y como no sabemos es muy probable que metamos la pata en el intento tú igual que yo metemos la pata y no sabemos cómo hacerle y si entiendo eso si entiendo que hoy tú igual que yo estás cansado del confinamiento y no sabes cómo expresar tu frustración de una manera constructiva es muy probable que actúes tú desde esta postura reactiva atacándome o hostilizándome o tratando de huir de mí pero si yo hago esta pausa y pienso eres igual a mí puedo generar este puente de entendimiento para ponerme en los zapatos del otro primero tengo que quitarme mis propios zapatos no me puedo quitar en los zapatos poner en los zapatos del otro si no me quito los mismos así es de que para poder entender al otro primero me tengo que salir de todas estas emociones fuertes de todo este yo en tu lugar haría lo que se debe de hacer es esto y sencillamente llegar con esta tabula rata con este pizarrón en blanco dispuestos a recibir el mensaje de aquella persona que se está comunicando conmigo de manera directa en casa a través de las redes sociales a través del teléfono pero siempre con este entendimiento de esta humanidad compartida esta empatía y esta empatía no es ponerse en los zapatos del otro pero no necesariamente significa estar de acuerdo con la postura del otro puedo ser empático y como dice el inglés agree to disagree puedo ser empático y decir entiendo lo que sientes noto que estás cansado noto que te está afectando esto siento tu preocupación eso no quiere decir que esté de acuerdo en la manera en la que el otro se está dirigiendo a mí entonces ¿cómo puedo yo a la hora de comunicarme expresar este entendimiento? es importante que cuando estamos comunicándonos de vez en cuando yo parafrase el mensaje del otro para garantizar que estoy entendiendo el mensaje claramente entonces veo que según lo que pasaba entiendo que quieres decir tal cosa es decir frases que indiquen que el mensaje del otro lo estoy comprendiendo de manera correcta también puedo de vez en cuando reforzar o dar un cumplido que genere confianza o haga sentir aceptación en mi interlocutor finalmente resumir no quedarme pensando en que lo que me dijo lo entendí y lo entendí bien porque quizás en el camino se distorsionó entonces al parafrasear estoy aclarando y al resumir estoy de nuevo reforzando que el mensaje lo entendí con claridad si no te entiendo mal lo que queremos hacer es eso o sea que lo que me estás diciendo a ver si te entendí bien y si no entendí bien entonces expresar aclaraciones es correcto estoy en lo cierto esto va a ayudar a que se limpie el camino de la comunicación de malos entendidos porque estos malos entendidos son muy muy comunes en estos momentos entonces algunos consejos para la escucha activa es procurar estar totalmente presente y en sintonía con interlocutor es decir apagar el celular quitar mis distractores en ese momento sobre todo si es un mensaje importante deja a un lado tus distracciones escuchar a la persona completamente es decir hasta que acabe de hablar sin andar interrumpiendo si yo en tu lugar hubiera hecho esto no terminar cuando empieza a hablar no terminar las frases del otro y si voy a responder entonces antes de responder de una de reaccionar responder implica una pausa y esta pausa puede ser respirar profundamente llegar a mi centro y entonces emitir mi respuesta esto va a impedir que lo haga yo de una manera reactiva cuando actúo de una manera reactiva hemos visto ya que lo hago con el deseo de atacar o de demostrar que yo soy el más fuerte o el que tiene la razón entonces notar también el tono de voz de mi interlocutor porque muchas veces expreso no solo a través de las palabras sino a través de mis actitudes corporales de mi lenguaje corporal y de mi tono de voz no es lo mismo decir qué bonita te ves hoy o qué lindo vestido traes y decir qué lindo vestido traes hoy entonces el tono de voz es súper importante cuando me estoy comunicando y me va a decir mucho más que las palabras este lenguaje corporal escuchar con el deseo de entender el punto de vista de la otra persona de ponerme en sus zapatos quitándome mis zapatos no de tratar de demostrar que tiene la razón soy yo no terminar las frases o oraciones y a veces aun cuando ya se haya acabado el mensaje quédame en silencio un minuto más escuchar un minuto más porque a veces cuando es algo muy del corazón algo muy íntimo muy importante a veces no me atrevo a comunicarlo tal cual y hablo y digo pura cosa sin importancia y como que ya me estoy yendo y ah por cierto y tal cosa y ese ah por cierto que viene después del diálogo es la mera esencia de la comunicación entonces seguir un minuto más atento al mensaje del otro y bueno les invito a que en estos días nos demos cuenta de cuáles son nuestros hábitos de escucha estamos corrigiendo tenemos esta compulsión por intervenir antes de escuchar el mensaje de que el otro termine su mensaje y bueno mostrarnos también con este lenguaje corporal no solo atentos al de la otra persona sino al nuestro mostrar a través de nuestro cuerpo esta aceptación con nuestra mirada con nuestra sonrisa con todo lo que yo estoy haciendo en ese momento porque es un canal de comunicación mucho más importante el cuerpo porque a través del cuerpo estamos expresando nuestro inconsciente a través de la palabra expresamos el consciente y del cuerpo el inconsciente y en estos momentos lo que se está disparando son nuestros miedos más primitivos es decir nuestro inconsciente y eso es el que se quiere expresar muchas veces y no sabe cómo así que el lenguaje corporal en estos momentos es importantísimo finalmente el tercero de los vértices de la comunicación es el habla y les invito entonces a entender que la palabra es muy poderosa porque a través de ella pensamos nos comunicamos reflexionamos opinamos y nos peleamos entonces antes de hablar antes de emitir nuestras palabras les invito a no hacerlo de esta manera compulsiva y reactiva sino a poner una pausa y pensar en inglés me gusta más que en español pero ahí les van las dos en inglés hay este acrónimo que es think y dice before you speak think is it true is it helpful is it inspiring is it necessary or is it signed en español piensa puede ayudar lo que voy a decir es importante es verdadero es necesario está aportando una solución y finalmente y más importante es algo amable que decir porque si no es algo amable y vale estimar al otro pues ni para qué lo digo o sea si está construyendo y si está aportando lo que estoy diciendo si está aportando al bienestar del otro los mensajitos que estoy mandando por whatsapp ok pero si nada más va a aumentar su confusión su ansiedad y su miedo pues mejor me quedo calladito y dejo de andar compartiendo mensajes que van a incrementar toda esta confusión y este miedo entonces antes de actuar haz esta pausa y piensa ayuda es importante es verdadero necesario y es amable entonces una vez que empiezo a hablar es importante no andar con mensajes tú no queremos mensajes tú tú eres es que tú porque lo que va a producir es que la otra persona se ponga a la defensiva y no utilizar esto siempre nunca todo todo esto lo que va a generar es que se distorsione la comunicación porque va a poner a mi interlocutor a la defensiva y al ataque y puedo estarlo lastimando entonces no quiere decir que si hay una situación de desacuerdo no la mencione puedo mencionar la conducta pero no criticar a la persona cómo puedo hacer para expresarme eficientemente entonces economía de palabras decir solo lo necesario sin andar con rodeos y miles de palabras ir directo al grano hablar desde el corazón desde lo que yo verdaderamente siento y no desde lo que pienso desde lo que oí en las noticias desde el mensaje que recibí expresar mensajes no en tú sino en yo en primera persona cuando ocurre tal cosa yo me siento así y de esta manera no estoy atacando el otro y no lo estoy poniendo a la defensiva y bueno pensar lo que voy a decir justamente con este acrónimo que acabamos de mencionar entonces en estos tiempos de crisis todas nuestras emociones están disparadas las mías y las del otro es importantísimo regresar a nuestro ser antes de comunicarnos antes de escuchar y antes de emitir un mensaje no es algo fácil pero es importante ponernos en el zapato del otro y entender que todos estamos padeciendo estas mismas emociones fuertes y es muy probable que los demás estén también disparados así es de que esta paciencia esta empatía y esta amabilidad es importantísimo empezando por regularme comprenderme a mí mismo y tener amabilidad conmigo entenderme y aceptarme y bueno esa sería mi participación muchísimas gracias Amira por esta presentación tan generosa y bueno pues sin duda estos aportes que nos haces estas recomendaciones pues vienen a abonar justamente a este proceso que buscamos transformar en estos momentos tan complejos me da mucho gusto ahora presentar a la maestra María Luisa Hinojosa quien es la coordinadora del centro de atención a estudiantes universitarios quien también el día de hoy viene pues realmente a abonar apoyar en una en un tema que está siendo crucial no solamente dentro de nuestra universidad sino también a lo largo y ancho de lo que es pues el sistema educativo en estos momentos de México por supuesto pero del mundo es decir cómo cómo gestionamos pues este cambio desde el punto de vista emocional este cambio que implica la transición hacia la educación remota cómo trabajamos esto cómo trabajamos las emociones que están envueltas en el estrés que pudiera generar esta transición tanto para alumnos como para docentes María Luisa buenos días muchas gracias por que estés aquí y pues que nos apoyes compartiendo tu experiencia tu rica experiencia desde esta desde este ángulo te dejo la pantalla si nos compartes la tuya claro que sí muchísimas gracias muchísimas gracias buenos días a todos sí justamente platicando un poco sobre esta invitación de poder compartir la información que nosotros tenemos desde CAEU generada desde todo el equipo CAEU que siempre estamos trabajando y escuchando justamente retomando esta parte que nos comparte a mira a los estudiantes sobre sus necesidades y que creemos que siempre va como de la mano esta parte de ir entrando en el entendimiento de los estudiantes con respecto a lo que también se hace en esta parte de los profesores cada vez que nosotros estamos como entendiendo esta dimensión pues podemos dar como mejores resultados ¿pueden ver mi pantalla? sí perfecto entonces vamos a iniciar con esta presentación de lo que estamos haciendo en la equipo CAEU que se los estoy compartiendo es esta parte de poder ir construyendo actividades acciones que podemos ir viendo y actualizando para dar este apoyo a las y los estudiantes entonces el tema es la resiliencia académica en ambientes virtuales y a distancia entonces lo primero es retomar un poco lo que ya mis demás compañeras panelistas han estado platicándonos y es esta parte de la resiliencia esta parte de ir superando estas situaciones adversas difíciles complicadas y que lo importante es como poder ir entendiendo esta situación de salir fortalecido y que generalmente o en ocasiones esta situación lo que nos da justamente son las mejores condiciones para mejorar darnos otras formas y otras actitudes con respecto a las distintas situaciones que se nos van presentando esta parte de la resiliencia me parece que es muy importante también que en todo este trabajo que se ha desarrollado lo hemos ya llevado a un proceso y no a una actitud entonces en este proceso de ser resiliente podemos ver como estos tres elementos fundamentales uno es la situación adversa la adaptación positiva a esta dimensión que se nos está presentando y finalmente este proceso dinámico porque nos tenemos que estar reinventando y ajustando de alguna u otra forma a estas necesidades y entonces ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo podemos hacer que este proceso realmente tenga este dinamismo tenga esta continuidad y entonces siempre estas tres situaciones o estas tres preguntas de cómo hacerlo sería una guía posible para cada uno de nosotras y nosotros lo primero es identificar la situación esta situación adversa en realidad sentarse unos momentos escuchar sé a uno mismo pero a lo mejor también al entorno y poder ver qué es lo que en realidad me está diciendo esa situación dónde estoy parado y entonces darle ese sentido ¿no? es esta posibilidad de adaptación positiva darle un sentido no solamente quedarse con esta idea de qué mal que me está sucediendo esto o no sé qué está pasando que muchas veces nuestro pensamiento nos lleva a este tipo de situaciones y un poco lo que nos comentaban las ponentes anteriores era justamente decir no hay que resignificar ¿no? hay que darle este nuevo sentido y darle este nuevo panorama que desde ahí yo pueda actuar y entonces organizar una estrategia que esto es fundamental este proceso dinámico en realidad lo que nos va a dar es esta posibilidad de organizar una estrategia para poder darle respuesta a esto que está sucediendo como ahora nos agarró esta parte del coronavirus de una manera totalmente inesperada para las cuestiones académicas pero también para las cuestiones de vida y hay una serie de cuestiones que se tienen que estar solucionando sin embargo bueno es importante siempre tener como una estrategia ir paso a paso uno por uno para que veamos cómo ese avance realmente se va generando y también hablar de estas dos habilidades socioemocionales fundamentales en las que siempre tenemos que estar trabajando y en este momento de crisis que siempre las crisis tienen una situación que nos van a fortalecer si empezamos a trabajar principalmente con estas dos situaciones y dos habilidades socioemocionales que serían el autoconocimiento por supuesto y la autorregulación hay que tener siempre presente que estas dos habilidades que van de la mano fundamentalmente para que uno pueda ir entendiendo y retomo un poco lo de las emociones que nos comentaban si estoy enojado entonces ¿qué voy a hacer con ese enojo? puedo explotar puedo gritar pero también puedo hablar o puedo primero preguntarme qué realmente es lo que me está haciendo enojar y sobre eso entonces hacer una respuesta entonces el autoconocimiento y la autorregulación me parece que son estas dos habilidades socioemocionales fundamentales para que nosotros podamos empezar también trabajando esta resiliencia y que a partir de eso podamos tener una gestión adecuada o correcta de los sentimientos de un modo de adaptación y de la capacidad para motivarnos que yo creo que eso también es fundamental ¿cuáles serían entonces estas características principales para el aprendizaje a distancia? ya vimos esta situación que tiene que ver con pues ¿qué puedo hacer conmigo? darme cuenta de qué me está sucediendo esta parte de la resiliencia que es un proceso no es algo que solamente se aprende ya sino que siempre va en un ciclo de manera constante y entonces hay algunas características que podemos ver sobre estos aprendizajes a distancia donde los estudiantes y las y los estudiantes nos muestran cuáles serían estas características de éxito ¿no? en esta situación y entonces vamos a ver qué es la actitud proactiva elevado compromiso con el propio aprendizaje metas propias más allá de la calificación misma que sabemos que la calificación por supuesto es súper importante pero también es fundamental entender que la calificación en muchas ocasiones va a ser el resultado de esa meta que se pone el propio estudiante autoconciencia de las actitudes trabajo colaborativo que en esto vamos a hacer un poco más de énfasis la búsqueda adecuada de la información y conocimiento y aquellas estrategias relacionadas con el aprendizaje autónomo que es una de las partes fundamentales que se han estado trabajando y que los propios estudiantes han dicho que son necesarias en contraposición bueno honestidad reflexión y discernimiento en contraposición con alumnos y alumnas con dificultades y entonces aquí es donde vamos a ver las personas que efectivamente no logran no han no han podido como discernir en esta parte de bueno qué es aquello que realmente me está haciendo sentir de esta forma por lo que no estoy avanzando por lo que empiezo a dejar de hacer actividades tanto en casa como académicas y entonces vemos que en lugar y son como la contraparte de este estudiante con éxito una actitud reactiva escasa implicación en el propio aprendizaje interés solo por la calificación escasa reflexión hacia las propias estrategias de aprendizaje y entonces generalmente empiezan a poner las cuestiones que solamente vienen de afuera y en ese momento se pierde bastante la posibilidad de poder expresar a uno mismo el control que uno sí tiene sobre las circunstancias en lugar de tener un entorno colaborativo entonces mostrarse en este entorno competitivo la utilización de destrezas memorísticas en lugar de este aprendizaje significativo y luego empiezan a tener como estas estrategias que son más relacionadas a que me digan exactamente qué hacer cómo hacerlo bajo qué circunstancias en lugar de que yo también utilice esta creatividad esta forma de poder expresar al proyecto el texto que me están solicitando etcétera etcétera culpabiliza al entorno y a los demás de que no salgan las cosas de manera adecuada y por lo tanto esta parte nos va a dar como una situación de mayores dificultades tanto para aquellas y aquellos que están como en esta plena resistencia entonces sabemos que estos son como los perfiles o las características ideales para el estudiante con éxito y de alguna manera esta parte de las dificultades que vamos teniendo es justo irlas localizando esa es la idea desde dónde yo estoy partiendo y cómo me estoy relacionando con esta situación nueva que obviamente tanto profesores como alumnos nos estamos adaptando que eso es una parte importantísima de hacer hincapié los profesores también estamos viviendo una situación de muchos retos desde el acceso a estas nuevas tecnologías en muchas ocasiones hasta la situación de cómo voy a transmitir esos contenidos que yo los tenía tan construidos de manera presencial ahora a la distancia entonces estos grandes retos tanto para profesores y profesoras como para alumnos y alumnas es un poco a lo que vamos a entrar en este momento entonces ¿qué podemos hacer primero como estudiantes para que esto funcione? es decir para que este aprendizaje que estoy teniendo a distancia que es virtual que me tengo que convertir en un estudiante proactivo y a lo mejor en determinadas clases la forma en que yo tenía esa experiencia era generalmente recibir la información y entonces utilizaba un aprendizaje memorístico pues entonces es lo primero y básico organizar el trabajo y el aprendizaje que voy a tener en esto y entonces si yo logro controlar estos tiempos y el funcionamiento de los espacios virtuales ir entendiendo qué es lo que estoy enviando qué me están solicitando hacia dónde lo tengo que poner en qué plataforma ingresar etcétera etcétera entonces vamos a tener como mayores posibilidades de que esa organización y mi aprendizaje sea sistemático sea como un poco más lógico y adecuado para mí ahora que estoy en esta situación de adaptación sobre todo hacer los trabajos de forma reflexiva como ya veíamos Amira nos compartía esta parte del estrés y el estrés justamente en muchas ocasiones nos impide tener esta trabajo esta forma de pensamiento reflexivo entonces tal vez en ocasiones solamente vemos cierta información y la colocamos como para justamente empezar a cumplir con la tarea no yo creo que si nos empezamos a involucrar empezamos a darle ese sentido necesario a eso que estoy leyendo y aprendiendo el agobio va a ir bajando el estrés va a ir disminuyendo porque nos vamos a ir sintiendo mucho más seguros de eso que estamos trabajando y de eso que estamos estudiando ¿no? Ubica los canales de ayuda establecidos por la propia institución y por los docentes ¿no? Yo creo que eso es fundamental uno puede pedir este apoyo a las y los profesores y decirles por supuesto que hay situaciones que a lo mejor no están quedando lo suficientemente claras y yo creo y estoy cierta de que la mayoría de los profesores de las profesoras estamos también entrando en esta nueva adaptación pues los entendemos perfecto a los estudiantes porque efectivamente nosotros también estamos en esta nueva adaptación actuar siempre con ética y responsabilidad yo creo que de verdad esto es una de las situaciones más importantes en las que debemos de empezar a trabajar ahora desde la distancia y hacer como este trabajo reflexivo nuevamente no copiar no hacer plagios no hacer estos trabajos y actividades que reflejan algo que no es propio sino que más bien ir construyendo esta dimensión de este sentido del aprendizaje el aprendizaje colaborativo es fundamental que no significa copiar más bien es yo me apoyo de alguien más que a lo mejor domina mejor ese tema que a mí me está causando alguna dificultad y por lo tanto voy a obtener una mejor calidad en mi aprendizaje y voy a poder solucionar ciertas situaciones que me están causando conflicto y por supuesto que una de las cosas que son fundamentales es siempre estar dispuesto a explorar a experimentar y sobre todo aprender de otra manera ¿no? que es lo que abre finalmente esta oportunidad de salir adelante tanto para nosotros como docentes y a todos los estudiantes hicimos unas pequeñas preguntas a los estudiantes para saber qué opiniones tenían con respecto a esta situación de la distancia lo virtual y ellos nos contestaron lo siguiente esta es información de las y los estudiantes ¿cuáles son en tu opinión las destrezas y las competencias más importantes que debe de tener un estudiante en línea? ¿no? y entonces hablaban de la constancia de esta iniciativa y curiosidad de mucha dedicación efectivamente el aprendizaje a distancia y en ambientes virtuales implica mayor organización y mucha dedicación y como creérsela de que el estudiante en línea en realidad es este protagonista activo de su propio aprendizaje y sobre todo entonces cambiar como esta forma en la que estamos pensando de bueno a lo mejor el aprendizaje tradicional donde el alumno llega se sienta en el aula el profesor hace su presentación de la materia los alumnos reciben esta información y si puede haber interacción y esto sin embargo en realidad ahí el elemento activo en este aprendizaje digamos tradicional pues es el profe ¿no? somos los profesores los que estamos ahí como al frente dando esta información y acá en esta situación pues lo más importante es justamente que los y las estudiantes también hagan esta reflexión de que ellos deben devolverse los protagonistas ¿no? de este aprendizaje y la segunda pregunta es que pueden hacer los estudiantes para sacar el mayor partido posible a su formación en un entorno virtual de aprendizaje y es muy interesante lo que responden porque justamente hablan de utilizar todos los recursos a su disposición de una manera adecuada asistir a clases en línea que de manera muy interesante y justo porque todos estamos confinados en realidad el nivel de asistencia a todas las asignaturas ha crecido ¿no? ha crecido de una manera muy importante y entonces aprovechar también nosotros esto como profesores de poder transmitir como estas otras habilidades para que ahora los estudiantes que están asistiendo a clases de una manera mucho más alta que de forma presencial puedan estar de una manera como mucho más comprometidos con este aprendizaje el mejor aprovechamiento de los materiales porque además como lo van a tener en línea lo van a poder revisar una y otra vez y entonces nosotros también como profesores podemos brindarles esta información subírselas a la plataforma que estemos utilizando y ellos pueden irlo revisando si no les queda claro a la primera tendrán esta oportunidad de revisarlo las veces que sea necesario para que puedan ir construyendo este aprendizaje significativo y buscar espacios de discusión y debate entre pares entre sus compañeros pero también buscar esta parte de ayuda y de apoyo con respecto a situaciones que a lo mejor no están quedando lo suficientemente claras en esta adaptación que estamos teniendo todos y todas bueno ¿qué hacer entonces para fortalecer el desarrollo favorable en ambientes académicos virtuales y a distancia? y hay tres elementos fundamentales que nosotros les queremos compartir los grupos colaborativos fomentan la resiliencia comunitaria entonces no necesariamente tiene que ser todo trabajo en equipo como lo conocemos pero sí un trabajo colaborativo que tiene que ver con que hay estudiantes que son mejores en determinadas áreas o con determinados temas de la misma asignatura y que ellos sepan que sí pueden compartir la información hacer estos foros donde todo mundo pueda ingresar y tener como esta forma de ir retroalimentándose o ir solucionando ciertas dificultades y esto hace que la resiliencia comunitaria sea mucho mayor ¿no? es un una gran un gran elemento reconocer las fortalezas y debilidades que tenemos o sea es importantísimo decir yo no soy buena en esto pero yo sí puedo ayudar desde este otro lugar ¿no? y entonces al irse construyendo justamente con estos grupos colaborativos también se pueden ir reconstruyendo y esas debilidades serían estas ventanas de oportunidad se pueden ir construyendo desde otro lugar y obviamente terminar siendo una fortaleza también para las y los estudiantes el trabajo organizado y eficaz esto es una de las grandes temas que tiene la parte académica de cómo nos organizamos cómo las y los estudiantes también organizan sus agendas para poder darle cause y un buen resultado a las actividades que tienen sabemos que tienen un montón de actividades y también esa es una de las grandes dificultades que ahora han tenido las y los estudiantes al estar en este confinamiento que están acostumbrados a tener muchas actividades extra escolares deportivas obviamente sociales pero también de hacer intervenciones sociales en fin una serie de actividades que tienen pero ahora al estar en este confinamiento les ha costado muchísimo trabajo tener como esta organización y empiezan a tener conductas de retrasar para hacer los trabajos de no concentrarse por obvias razones ante el estrés ante esta nueva adaptación en fin una serie de circunstancias pero esta organización eficaz que es lo más importante es un punto fundamental para fortalecer este desarrollo y este trabajo a la distancia los profesores también podemos ayudar muchísimo en esto dando con anticipación aquellas actividades que tienen que ir desarrollando una de las estrategias es el aula invertida y entonces con el aula invertida lo que podemos hacer es que nosotros les enviamos esta información donde ellos ya deben de llegar con la información leída haber visto el video la película y en el horario de clase más bien entrar a la discusión solamente para ver preguntas dudas algunas situaciones que queden porque de esta manera estamos como fortaleciendo esta dinámica en donde los estudiantes desde ese espacio que antes lo teníamos de manera presencial ahora lo podemos como rescatar en esta aula invertida y para finalizar les quiero compartir una serie de infografías que hemos hecho mis compañeras y mis compañeros principalmente los han construido los han realizado desde el CAEU para compartirlo con toda la comunidad de estudiantes a través de nuestro Facebook y del Brightspace y de otras áreas sobre este tema y sobre este tema que tiene que ver de bueno qué podemos hacer nosotros para seguir fortaleciendo a nuestros estudiantes pero también nosotros como profesores ir entendiendo esta dinámica y poder sacar lo mejor obviamente de esta situación que nos está haciendo ajustar nuestras actividades y estos materiales de apoyo son muchos más esto solamente es un ejemplo que se los voy a dejar en tanto que estás me parece que estás presentaciones se les van a compartir una se llama con el tiempo a tu favor y entonces aquí estamos dando como estas estrategias justo de esta organización que es tan importante para todos y para todas estas dos infografías que son cinco tips para trabajar desde casa también se les va diciendo cómo serían las mejores formas de ir organizando uno que es muy importante es ciertamente hablar con la familia y que se puede explicar y se puedan ir llegando a acuerdos desde quién utiliza la compu porque a veces son dos o tres hermanos y hermanas que necesitan y no necesariamente todos tienen una lab o tienen el número de computadoras que se necesitan hasta poder decir si el hecho de que esté en casa implica que puedo ayudar en distintas cosas pero si establecer horarios en fin entonces estos tips que son importantes para manejar el tiempo y que este tiempo siempre sea a favor de las circunstancias y entonces ahí se están dando algunos ejemplos de cómo llevar a cabo esta elaboración cuatro consejos para tus clases virtuales que esto también es como muy importante de prepararse antes de tener la clase eliminar las distracciones es normal sentir nervios y tener como participación activa dentro de las propias clases otra infografía es tips para tomar apuntes de tus clases a distancia y finalmente esta infografía que nos pareció desde que se construyó que era una muy importante que tiene que ver con la procrastinación y ahí viene el link con el que pueden ingresar que es un video del TED pero que de verdad da una explicación maravillosa y muy clara y muy cercana para que podamos entender cómo todos de alguna manera procrastinamos pero que en la medida en que lo vayamos entendiendo y reorganizando estas cosas pues nos va a favorecer bueno ya solamente les dejo esta última lámina donde les comento que estas son las áreas que nosotros trabajamos desde el centro de atención universitaria tanto los alumnos de TCU de licenciatura o de posgrado se han acercado a nosotros seguimos trabajando con ellos en esta contingencia se pueden acercar con nosotros en la parte de abajo por supuesto vienen nuestros datos de contacto y pues muchísimas gracias por su escucha y pues seguimos adelante déjenme dejar de compartir la pantalla para que entonces ya podamos regresar ahí está ¿no? bueno pues muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias María Luisa por todas estas aportaciones estoy segura de que esas infografías serán de gran utilidad ya nos las están pidiendo por el chat les recuerdo que hay un chat a todos los participantes hay también un área de preguntas para comentarlas al final y María Luisa nos piden si nos puedes enviar las infografías en formato de imágenes para que se puedan compartir te lo vamos a agradecer muchísimas gracias a continuación tenemos nuestra última ponencia del día de hoy para cerrar con broche de oro la doctora Hilda Patiño nos va a compartir uno de los temas también de suma importancia en este momento que es el papel que juega el docente en esta transición en estos tiempos en donde niños y jóvenes pues van requiriendo del acompañamiento padres de familia también en estos tiempos en donde pues las las organizaciones las prioridades y las relaciones pues nos obligan a cambiar a transformar la manera de comunicarnos de atender a nuestras emociones de poner en uso nuestra atención a la hora de ir en búsqueda de esta de lidiar con esta crisis entonces yo le agradezco mucho a la doctora Patiño su generosa contribución y le dejamos la pantalla gracias Hilda bienvenida al contrario Simena la agradecida soy yo por la invitación y por compartir con todos ustedes estas reflexiones gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que pues ya al último han de estar cansados voy a tratar de ser muy breve en lo que voy a decir dar simplemente algunas pistas porque eso es lo que vamos a hacer no tenemos demasiado demasiado tiempo y lo primero es bueno pues darnos cuenta de que hemos estamos sufriendo pues un evento inesperado un trancazo en muchos docentes no teníamos la conciencia de que esto iba a suceder de que necesitamos rápidamente transitar a un espacio virtual para poder impartir nuestra materia y pues esto nos ha tomado a muchos desprevenidos normalmente los cursos en línea yo misma imparto cursos en línea pues han sido diseñados de una manera ya para poder que los alumnos ingresen a la plataforma de una manera sincrónica no se necesita la presencia del tutor constante confían mucho en el aprendizaje autónomo lo que ahora no sucede no es eso sino que nos sucede pronto que los profesores presenciales nos hemos visto obligados a dar clases vía remota y que nuestro curso no necesariamente estaba planeado para trabajarse en línea y esto nos implica una reorganización puesto de todo nuestro material de todo nuestro curso y lo primero que nos preguntamos es si es realista que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos los contenidos las actividades del curso en esta nueva situación y esto nos obliga a pensar en una reorganización una de las quejas constantes de los alumnos en una encuesta que hizo la DESFI en la Ibero fue que se sentían abrumados por la cantidad de material que estaban recibiendo de parte de los profesores la cantidad de carga de trabajo y que bueno sentían mucha dificultad para sacar adelante todas las materias entonces yo les invito a pensar en una reorganización del curso en función de los objetivos de aprendizaje más que en el temario más que ver todos los temas del curso seleccionar aquellos contenidos que son verdaderamente clave e importantes y pensar en las actividades que se pueden implementar para lograr los objetivos de aprendizaje y la evaluación los objetivos de aprendizaje esto está tomado de un material que ha producido la DESFI que va a estar está disponible en una plataforma que luego les voy a compartir la liga pues ellos definen los objetivos de aprendizaje como las habilidades y conocimientos que se espera que los alumnos adquieran y que puedan implementar en el futuro después de haber realizado las actividades del curso los objetivos de aprendizaje expresan los resultados del aprendizaje que los estudiantes deben lograr y por lo tanto son la base para evaluar nuestros cursos para pensar en una reorganización debemos priorizar debemos hacer un ejercicio de priorizar revisar aquellos objetivos de aprendizaje tanto generales como específicos y analizar el nivel de profundidad y complejidad de cada objetivo identificar si uno es requisito del otro y hacer una labor de elegir aquellos que sean indispensables para nuestra materia y lo mismo que hacemos con los objetivos lo hacemos con los contenidos que son dos componentes que van íntimamente relacionados qué contenidos son fundamentales para lograr los objetivos de aprendizaje cuáles son necesarios para cursar las asignaturas siguientes cuáles son relevantes para los estudiantes en su vida profesional y personal cuáles se pueden impartir y evaluar mediante la educación a distancia los profesores tenemos a veces una aflicción por llenar el temario y no dejar nada afuera y en este ejercicio de soltar yo les invito a decir no vamos a llenar todo alcanzar todos los contenidos del curso vamos a priorizar aquellos que sean más esenciales tomar en cuenta cuáles son esos objetivos y esos contenidos que se pueden lograr mediante la educación a distancia y enfocarse en ellos siguiendo la estructura lógica de la materia y el número de semanas de trabajo con el que se cuenta para terminar el semestre en este sentido estoy hablando a los profesores de la universidad iberoamericana nuestro semestre termina el 14 de mayo estamos a un poco menos de un mes y entonces pensar que no debemos tener esa aflicción por llenar todo el temario sino por lograr que los alumnos aprendan de una manera significativa como decía María Luisa que logren de verdad construir aprendizajes que sirvan para su vida profesional y que olvidemos aquellos objetivos y contenidos que no son indispensables hay que relacionar los objetivos y los contenidos con las actividades de aprendizaje las actividades de aprendizaje deben estar exactamente relacionadas con los contenidos del curso y los objetivos que pretendemos lograr en ese trayecto las actividades entonces también tienen que ser seleccionadas en esta nueva modalidad que estamos viviendo podemos pensar en dos tipos de actividades aquellas que son sincrónicas que se dan que tienen lugar en la hora de clase y que se usan como estamos usando nosotros ahorita la plataforma en Zoom en Teams en WebEx y dejar las tareas como actividades asincrónicas que puedan usarse de manera colaborativa como dijo María Luisa en un Google Drive en hacer mapas mentales un Project Manager hay muchas maneras que se pueden utilizar para hacer esas tareas sin buscar saturar a los alumnos de demasiada tarea de demasiadas actividades la pregunta que creo que es muy importante que nos formulemos es cómo formar una comunidad de aprendizaje y de ayuda mutua a distancia esa esa idea del trabajo colaborativo es sumamente importante en estos momentos no tanto si se van a copiar o no en un examen de hecho yo aconsejaría que olvidáramos la idea de los exámenes de conocimiento y que apeláramos más a un trabajo colaborativo tomando en cuenta muchas cosas que la mayoría de nuestros estudiantes están cursando seis o siete materias simultáneamente entonces están obligados a estar frente a la pantalla muchas horas y esto les produce estrés les produce cansancio les produce pues desánimo entonces no hay que saturarlos tanto estimar más bien el tiempo adecuado que los estudiantes van a tomar para realizar esas tareas y considerar nosotros al seleccionar las actividades si es mejor hacerlas en clase o dejarlas como tarea y si planeamos dejarles un trabajo final o un proyecto asegurarnos de que el tiempo que resta del semestre es suficiente para hacer ese trabajo y en eso pues tenemos que tener un diálogo muy constante me alegra mucho que Amira haya trabajado el tema de la comunicación porque los profesores somos exactamente eso comunicadores y entre más eficaces comunicadores seamos mejor vamos a lograr nuestra función docente lo que necesitamos ahorita en estos momentos es una presencia atenta a nuestros estudiantes a veces actuamos como si las cosas no pasaran como si el COVID no estuviera presente como si la amenaza de una pandemia fuera inexistente yo creo que al contrario que hay que preguntarles a nuestros estudiantes cómo se sienten qué problemas se están enfrentando en su familia si están viendo la salud de ellos y sus familiares si tienen miedos no hay que pretender que no hay ningún problema porque lo hay y luego también de la atenta presencia pensar cuánto tiempo necesitan para hacer lo que les pedimos dialogar con ellos y ellas para definirlos respetar los horarios de clase porque tienen otros horarios y tareas en la encuesta que hizo la DESFI algunas de las quejas de los estudiantes eran que el profesor no respetaba los horarios yo sé que es muy difícil en estos tiempos de trabajo en casa que tengamos tanta claridad en los horarios pero es muy importante reorganizar la materia respetando los horarios y si creemos que hay dudas o temas que requieren mayor atención personalizada podremos ofrecer en la medida de nuestras posibilidades una asesoría personal o los estudiantes que más lo necesiten a través de la pantalla una de las cosas que también es muy recomendable es variar las actividades para que las clases sean dinámicas no necesitamos estar todo el tiempo en la línea en la presencia de las horas de clase podemos mandarles hacer un proyecto una investigación por internet alguna encuesta vía Google Docs podemos mandarles hacer una visita virtual a algún museo dependiendo de la clase que estemos dando hay que variar esas actividades para que sean dinámicas y sobre todo la clave es la flexibilidad y la empatía yo creo que la presencia y la cercanía son claves para que podamos lograr los objetivos de aprendizaje practicar la empatía eso que decía mira quitarnos nuestros zapatos para podernos entrar en los zapatos del otro poner atención a nuestros estudiantes qué les ayuda a aprender mejor y si vemos que hay estudiantes que tienen dificultades pues ahí está todo el trabajo que hace María Luisa Hinojosa y su equipo en el centro de atención estudiantil universitaria y que ellos pueden darles una atención mucho más certera preguntar constantemente cómo se sienten en el trabajo que están realizando en clase escuchar atentamente a los estudiantes nos puede dar pistas para los posibles ajustes que se puedan hacer de hecho yo creo que son las pistas principales y nosotros como docentes que bueno ya mis compañeras han abundado en esta idea quisiera retomar la importancia de cuidar nuestra salud física nuestro cuerpo por nuestra alimentación el ejercicio aunque sea en casa el sueño el descanso la vida organizada ayuda mucho cultivar lo que nos comentaba Emiliana la atención plena si podemos meditar diariamente si podemos hacer ejercicios de relajación si podemos dosificar los tiempos de trabajo muchos de nosotros trabajando en casa estamos especialmente creo las mujeres estamos haciendo jornadas dobles cuidando a los hijos cuidando la comida trabajando en todo lo que es la labor del hogar y además teniendo este trabajo intelectual y académico entonces hay que dosificar poner a nuestra atención a nuestros estados emocionales a lo que decía María Luisa también el autoconocimiento lo que Amira enfatizó mucho las relaciones personales constructivas para poder para poder bajar los niveles de estrés que ya de por sí estamos viviendo lograr poner ese hilo dorado que nos contaba Ximena en esa hermosísima metáfora japonesa para poder tener una mejor armonía en el lugar y ser muy conscientes de lo que nos está pasando para poder regularnos a nosotros mismos y cultivar nuestra mente también mantenernos actualizados estudiar aprender nosotros como docentes somos muy importantes porque estamos siendo un punto de referencia para nuestros alumnos que están viendo nosotros una manera de lidiar con las situaciones adversas con el estrés de una manera de tener resiliencia también yo diría que en resumen conectemos que nuestra presencia y cercanía son claves que la empatía es clave que nos debemos escuchar la escucha activa la escucha atenta el diálogo nos van a ayudar a poder tener una mejor función académica un aprendizaje más significativo porque va a ser un aprendizaje no solo de los contenidos de nuestra materia sino de la manera que tenemos de vivir una crisis inesperada de la manera que tenemos de afrontar la adversidad y estas enseñanzas más allá de la materia van a ayudar a nuestros alumnos a poder enfrentar la vida con mucho más herramienta yo les invito a consultar más recursos hay un micrositio diseñado por el departamento de educación que se llama tu curso virtual ahí está el acceso directo que ahora vamos a compartir todos estos materiales en el webinar también les invito ahí mismo en ese repositorio ese pequeño micrositio la DESFI ha colocado materiales de apoyo para la reorganización de los cursos para este cierre del semestre que incluyen orientaciones sobre actividades de aprendizaje y de evaluación además si ustedes desean recibir tutoría personalizada sobre cómo reorganizar la materia hay que escribir a este correo desfi arroba ibero.mx y además está la dirección que se encarga de todos los cursos online que es la de AMET la dirección de educación mediada por tecnología ofrece muchos webinars ofrece muchos materiales continuamente disponibles y que nosotros podemos utilizar para reorganizar nuestra materia buscando que nuestra docencia sea más efectiva no sólo en la transmisión de contenidos sino en una enseñanza de vida una manera de vivir mejor y de poder lidiar con situaciones adversas yo les agradezco muchísimo su atención y espero que podamos tener un diálogo en otros momentos no sé si tenemos todavía espacio Cime muchas gracias muchas gracias querida Hilda por estas aportaciones quiero nuevamente reiterar el agradecimiento a todas las ponentes y a todos los presentes todavía aquí alcanzamos alrededor de 150 personas presenciales los materiales sí estarán disponibles he mandado por el chat la liga para el micrositio donde pueden acceder a estos y otros materiales que se irán subiendo y bueno yo quisiera no despedirnos sin antes retomar algunas de las preguntas que se han presentado a lo largo de la jornada porque me parece que hay algunas que son pues muy valiosas para reflexionar entre toda la comunidad así es que voy a les voy a pedir un momentito más de su ya generoso tiempo para que podamos platicar acerca de ello también agradecer pues todos los agradecimientos y el reconocimiento a este tipo de eventos el agradecimiento es mutuo en realidad estos son espacios que se requieren en momentos como estos así es que es un gusto estar con todos los presentes y voy a las preguntas y pues yo creo que las puede responder selectivamente quien se apunte a hacerlo ¿cómo podemos manejar el estrés en los más pequeños en los niños en los jóvenes se hace de la misma manera? yo creo que Emi o Amira sí Amira bueno en los niños es importante darnos cuenta que también están experimentando ansiedad o estrés yo creo que es muy importante darnos cuenta que los niños perciben el mundo a través de nuestra mirada y nosotros estamos modelando ante ellos la reacción ante todo lo que estamos percibiendo en estos momentos entonces es importante ser muy selectivo en lo que estamos ingiriendo a través de nuestros sentidos sobre todo de la vista en lo que estamos ingiriendo de medios de comunicación y ser sumamente selectivo y discernir entre lo que es bueno y lo que no me está haciendo bien si es algo bueno que me aporta está bien pero si me está dando estrés ansiedad y no me está aportando nada descartarlo porque esto va a introducir el estrés en mi hogar de una manera todo permeante entonces primero empezar por mí después compartir herramientas a los niños que puedan ayudarlos a regular el estrés por ejemplo ¿dónde sientes el miedo? ¿cómo sientes el miedo? ¿lo sientes en tu panza? ¿lo sientes en tu pecho? ¿en qué parte de mi cuerpo? podemos tener figuras siluetas de personas y que puedan dibujar primero preguntarles ¿qué te asusta y dónde lo sientes? y después llevar de una manera amorosa la respiración a estas partes de mi cuerpo donde yo siento el miedo una manera muy útil es con un muñeco de peluche pues en mi libro del regalo al elefante usamos un elefante de peluche y el elefante de peluche lo puedes colocar si el niño es pequeño se puede recostar las piernas inclinadas y el muñeco de peluche en el estómago y va a jugar a que el peluche es el que tiene miedo o susto y el niño lo va a calmar esto hace que no tenga estas barreras y todos los niños son empáticos y amorosos con las mascotas entonces el querer calmar a la mascota va a abrir su corazón entonces se coloca el muñeco de peluche en la pancita y respira para mecerlo esto si está acostadito antes de dormir pero puede ser sentado y abrazar al muñeco de peluche y calmarlo con tu propia respiración cerca de tu pecho entonces vamos a transmitirle a través de nuestra respiración que el muñequito se calme esto va a hacer que yo tenga una respiración profunda pausada y tranquila y automáticamente voy a detonar la respuesta de relajación esta respuesta parasimpática al tener estas respiraciones profundas pausadas y lentas y conectarlo con este sentido de compasión natural por querer calmar a la mascota si los niños son más grandes les comparto una respiración muy buena que se llama la respiración de la mano entonces podemos decir detente al miedo o a la ansiedad ponemos la mano de detente y después ya que está la mano con mi dedo índice voy a seguir el contorno de mi mano cuando voy hacia arriba inhalo cuento uno y exhalo inhalo cuento dos exhalo tres cuatro cinco esto me ayuda a regular la respiración a tranquilizarla el estar contando mentalmente está callando mi ruido mental está poniéndole un freno y estoy conectando con la parte sensorial de la mano que involucra una gran superficie de la corteza cerebral entonces me involucro por completo en esta acción y es una excelente manera de regular gracias gracias a mí yo creo que hay una pregunta interesante para Emiliana Emiliana ¿cómo podemos cultivar el bienestar? nos pregunta la audiencia con personas que viven solas que no tienen otra compañía en casa y que pasan pues la mayor parte de este confinamiento de este aislamiento realmente en soledad creo que hay dos dos partes por un lado hay maneras de reconocer como justamente el poder estar solas es una oportunidad también para conocernos y para entrenarnos y que no necesitamos tocar o estar en directa compañía con alguien para extender nuestros círculos de bondad por ejemplo hay muchas prácticas que nos ayudan en la soledad y en el aislamiento a conectar con otras personas pensando por ejemplo en personas queridas que a lo mejor no podemos ver pero entonces puedes imaginarlas traerlos al campo de tu atención y generar esa sensación de que pueda estar bien que pueda tener todo lo que necesita para salir adelante si sabemos de alguien que está pasando por una circunstancia difícil podemos imaginarlo en esta situación difícil e imaginar también que con nuestra exhalación por ejemplo le vamos mandando todo lo que necesita para sanar y aunque esto puede ser un ejercicio de imaginación es un ejercicio de imaginación que realmente nos ayuda a expandir nuestra empatía y no solo esto sino nuestro deseo de ser más bondadosos y compasivos y también esto ayuda a nuestra creatividad y a partir de ese espacio podemos encontrar maneras de realmente poder contribuir al bienestar de los demás y no solo lo expandimos a personas que son cercanas sino podemos hacer esto para conectar pues con todas las personas que están en el vecindario en la colonia mis colegas de trabajo en el país y aunque estemos aislados realmente nos conecta con el mundo porque si estamos interconectados ¿no? y la actitud que podamos nosotros mantener aunque no sea un contacto directo si está afectando y por supuesto también pues ahora tenemos la tecnología ¿no? entonces es un excelente uso de la tecnología pues el poder conectar con otras personas si no tenemos por ejemplo en nuestro círculo ahora este interno nuestra familia lo que fuera con quien conectar hay muchos talleres afortunadamente o espacios como este que se están armando donde se puede conectar también con otras personas y se forma una comunidad por ejemplo el taller que les decía que estamos que ahorita estamos llevando a cabo de estrés es una comunidad de mil personas que lo están tomando donde se forman grupos pequeños y hay una oportunidad también de conectar con otros y de poder compartir cómo nos sentimos qué herramientas nos funcionan etcétera y creo que ahorita muchas instituciones están abriendo esta posibilidad y es algo que sí los invito a todos a tomar ¿no? también a usar este lado positivo de la tecnología y a conectar intencionalmente con todos los que ahorita están pasando un momento difícil Gracias Emi voy a tomar dos preguntas más la primera tiene que ver y se las dejo a Hilda y a María Luisa ¿cómo puede la universidad apoyar a otros actores como por ejemplo a los servidores del sector salud a que puedan trabajar pues justamente estas habilidades socioemocionales pues tan necesarias en estos momentos y sobre todo para este sector que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad? Bueno yo creo que ahí dentro de la universidad directamente no tendríamos una forma de apoyar a este sector que efectivamente está necesitando un gran apoyo y sobre todo en esta parte del estrés y de estas situaciones hay un teléfono que se está dando de exalumnos de la universidad iberoamericana que está abierta para toda la comunidad ese sí déjenme lo recupero ese teléfono que puede estar abierto para toda la comunidad y con mucho gusto se los comparto que es de exalumnos y que obviamente son psicoterapeutas que se encargan y que podrían dar como este apoyo y esta orientación o contención en caso de que sea necesario y bueno finalmente la última pregunta doctora Patiño creo que va a quedar inevitablemente en sus manos ¿cómo puede la educación prepararnos para las próximas crisis? porque seguramente habrá más bueno pues esa es una gran pregunta yo creo que parte de lo que todas han dicho aquí es es parte de la respuesta yo creo que lo importante es formar a las habilidades socioemocionales de una manera consciente de una manera planeada de una manera didáctica y organizada creo que se puede y que se debe hacer no solamente los contenidos digamos académicos que son indispensables para la vida como la lectoescritura y la el pensamiento matemático la historia todo lo que nosotros estudiamos en la primaria y en la y en la secundaria etcétera y en la universidad pero eso es imperativo y esto se está viendo ahorita en esta crisis que no se soslayen el aprendizaje de las habilidades socioemocionales se ha creído erróneamente que esto se aprende solo que esto no necesita más técnica que la vida misma y aprendemos a trancasos por ensayo y error y además nadie le ve la importancia o nadie le había visto la importancia realmente que esta crisis nos pone en evidencia que la educación tiene que abarcar también los aspectos emocionales los aspectos psicoafectivos con la misma importancia que se toman las matemáticas la geografía la historia o la lectoescritura creo que eso daría armas a los niños y a los jóvenes para enfrentar situaciones de crisis que van a venir más como tú dices pero pues es una respuesta que no sé si alguien más quiera añadir porque es una respuesta realmente muy importante digo una pregunta no una respuesta a la pregunta muchas gracias Hilda bueno pues yo para cerrar me gustaría nada más añadir que desde el área de la educación desde el aprendizaje pues aprender es siempre una oportunidad para transformar para resignificar para darle la vuelta a aquello que dábamos por sentado y verlo desde otra perspectiva es una oportunidad entonces para abrir nuestra mente pero sobre todo nuestro corazón porque lo cierto es que la incertidumbre en la vida es algo común y entonces creo que parte de lo que debemos educar es justamente esta apertura esta flexibilidad a podernos adaptar y readaptar en todo momento de manera que construyamos resiliencia yo les agradezco muchísimo a todos los asistentes esta mañana muchísimo a las panelistas por su generosidad por su siempre atento pues ahora sí que disposición de acompañamiento de servicio de entrega de compartir su saber y su experiencia de tantos años en este campo y bueno ya como lo puse en el chat los materiales estarán disponibles en el micrositio que ya mencionaba la doctora Patiño del departamento de educación mandé un link más corto bit.ly diagonal recursos educativos ibero todas con mayúsculas ibero todo pegado está ahí en el chat para que visiten el micrositio ahí encontrarán además de este video otros recursos útiles para transicionar a esta modalidad remota tips para llevar también a cabo otras actividades desde el ámbito educativo así es que bueno pues con este espíritu de seguir todos juntos en esto que es pues uno de los retos más grandes que sin duda ha enfrentado el siglo XXI nos acompañamos desde la distancia y desde la cercanía que nos dan nuestros pensamientos y nuestros corazones y hasta la próxima todos muchas gracias a todas y con esto cerramos la mañana del día de hoy con mucho agradecimiento y con mucho cariño hacia todos ustedes buen día a todos buena semana y esperamos verlos pronto y con mucho cariño